No podrá ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad y punto honor, pues mal puede ser guardián de la libertad, de la honra e independencia de su patria, de nuestra patria. Quien tenga miedo al sacrificio y aquel que ultraje sus armas que nos dio el pueblo con infames vicios. Vamos a infamar las armas que ese pueblo nos dio y que nos está escrutando todos los días a ver qué hacemos con esas armas. Todos los días ese pueblo nos escruta, nos vigila, nos observa la calidad, el honor militar, la calidad del ser humano que integra la Fuerza Armada, su moral, su rectitud, su aseo personal. Todos los días nos escrutan.